Totalmente cortado el acceso al obelisco Cerrito, Carlos Pellegrini, la 9 de julio y corrientes en ambos sentidos, al norte de la ciudad, al sur de la misma. Todas las avenidas, las diagonales absolutamente cortadas por trabajadores de Cresta Roja que están exigiendo mejores medidas laborales y el pago de la segunda cuota de paritarias. No saben hasta qué hora van a estar, por tiempo indeterminado, esperan una respuesta. Ya estuvieron en el Ministerio de Trabajo y de Economía. En este sentido, ¿qué es lo que están reclamando Javier Blanco, delegado? Buenos días. Hola, sí. Bueno, lo que estamos reclamando es que nos den una ayuda como para continuar con la empresa, porque la empresa está totalmente parada. ¿Ustedes quieren llegar a formar una cooperativa? No sé si una cooperativa, pero que el gobierno nos dé una ayuda para que esto se reactive y podamos recuperar el trabajo todos. ¿Qué es lo que se adeuda? ¿Cuánta plata es? Lo que se adeuda no, sino los millones que hace falta como para reactivar lo que es la empresa. Digamos que la ayuda económica son de varios millones, pero digamos que tiene que arrancar desde el campo, todo para acá, hasta las plantas faenadoras, para que esto se reactive. ¿De cuántas familias estamos hablando? ¿Cuántos se encuentran aquí en el corte? Y nosotros hablamos de 5.000 familias que estamos hablando. Somos 5.000 operarios empezando desde el campo, todo para acá, y hablamos siempre de 5.000 familias porque es la realidad, es lo que va a pasar. Somos 5.000 familias y quedamos sin trabajo. Gracias, sí, muy amables.